Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video con Alma de Gata y os vengo trayendo unos temas en CTF para nuestra PSP son animados y son así de este estilo, como este y este que vais a ver a continuación, son 7 temas vale, los voy a dejar abajo en la descripción del video en alguna carpeta para descargarla, la carpeta que os va a salir va a ser esta simplemente la descomprimís y aquí va a salir, creo que no me hace falta ni descomprimirla porque no la voy a subir comprimida, y aquí tenéis los archivos CTF, que son los temas para la PSP simplemente los instaláis como un tema cualquiera, si no sabéis pues podéis ir a mis videos y nada chicos y chicas, como digo siempre, sed felices y gracias por ver mis videos, espero que os gusten los temas, hasta pronto